Carlos Jara, una buena noticia también que va a conocer la gente en el centro. Si bien es cierto que van a sufrir los problemas de la modernización del sector central, también hay buenas noticias que van paralelo con ello. Exactamente, hoy día ha sido un día de buenas noticias para la educación, para el medio ambiente y para el mejoramiento del centro de Maipú, que deja mucho que desear, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, por primera vez, digamos, se ha escuchado a la autoridad comunal, se han hecho todos los proyectos, se han hecho todos los pasos, ya con entidades que son regionales y nacionales, para soterrar los cables aéreos, ¿no es cierto?, de las distintas empresas, Chile, Estras y otras más, que esa siempre ha sido una pelea y ha sido un problema mayor. Hoy día los postes no resisten más cables, y digamos la contaminación visual cada día es peor en Maipú. Inclusive, yo lo dije hoy día en el Consejo, eso ha sido estudio de otros países asiáticos, respecto a cómo hoy día tenemos contaminación visual y cómo tenemos hoy día un abuso de los postes que soportan los cables aéreos, de tantas empresas y de tantos cables que van quedando ahí, que después ya se van desechando y van dejándolos instalados. Entonces, se van a soterrar los cables desde el primer transversal, va a ser todo soterrado, hasta Carmen. Todo por cinco orillas. Todo por cinco orillas en esta primera etapa, precisamente para dejar una plaza, digamos, y dejar todo un centro, un boulevard, sin ningún cable adereo, que es, yo creo, el sentido de mucha gente. Y además, y me atrevo a decirlo hoy día, también le propuse al señor alcalde y al honorable consejo municipal y al público presente, que se hiciera una evaluación del comercio en Maipú. Porque es cierto que todo el mundo necesita trabajar, pero resulta que hay lugares que están establecidos, que pagan patentes, ¿no es cierto? Y hay lugares que no están establecidos, y hay gente que realmente está haciéndolo en forma clandestina, clandestina, se puede decir, y ocupando mucho carabineros, mucha policía, en algo que en realidad la policía está preocupada de otros temas. Y la verdad, la cosa es que eso nos está ganando hoy día la pelea y se ve un desorden increíble en la plaza. Entonces, eso acrescenta un poco la delincuencia, el poco control, en fin. Pero hay algo más terrible todavía. Hoy día, todos esos comerciantes compran sin factura. Además. Evaden los impuestos. Además, y no es porque ellos ganen más plata con eso, a las empresas que le compran, son las que evaden más impuestos. Pero si llegan en la mañana, hay tremendos camiones, tremendas camionetas, y ellos son simples, como se le dice, correas transmisoras de entregar, y yo creo que el negocio es bien rentable para las empresas. Pero no pagan absolutamente nada, y además molestan los espacios públicos, y además obstruyen. Y aparte de eso, se acrecenta la delincuencia, y la inseguridad ciudadana en la Comuna de Maipú. Y eso tiene que terminar. Entonces, junto con soterrar los cables, que es una buena noticia, en esta primera etapa, y hacer un buen bular, también que sea seguro, y que sea limpio, y que sea para la gente de la Comuna, que viene a la Comuna. Mucha gente que tiene comercio no establecido, no es de la Comuna. Y eso corre para, no solamente para el comercio que se pone ahí ambulante, sino que para otro tipo de comercio también. Entonces, hay que ver bien ese tema. No en vano, el otro día salió un reportaje en la televisión, que la calle Chacabuco, es una de las más inseguras de la región metropolitana. La calle Chacabuco de Maipú. Entonces, también hay que ver ese tema. Hay que buscar la forma de que deje de ser insegura. Exactamente. Y uno de los caminos sería ese. Y uno es, soterrar los cables, evaluar el comercio, ¿no es cierto? Y sacar una normativa. Si tenemos que hacer otra ordenanza, y demorarnos un par de meses, en hacer otra ordenanza, y que sea bien rígida, si hay beneficio para la Comuna, bienvenida sea. Así que ordenar esta Comuna. Es muy grande, y hoy día el centro, con el metro, ha crecido enormemente. Y quedan cosas pendientes. Recuerda que hicimos un reportaje hace dos años, en este mismo medio de comunicación, de la escotilla que debiera ser el metro para salir subterráneo. Bajo nivel. Bajo nivel, ¿no es cierto? Y no por encima, porque cualquier día vamos a tener tremendo, ni Dios no quiere, accidente ahí, y va a ser grande. Porque ahí cruza mucha gente. Por 5 de abril, o sea, por el paso 5 de abril con Pajarito. 5 de abril con Pajarito. En las 4 de abril, claro, hay problema. Y por Chacabuco también, el metro debiera hacer ese trabajo. Una salida subterránea hacia el sector poniente. Lógico. Entonces, ese es un trabajo pendiente, y también se lo dijimos al alcalde en su tiempo, y hace dos años nosotros teníamos el video, y en este mismo medio de comunicación, de que esa no es una simple idea, sino que debiera ser un compromiso para los vecinos, para la seguridad de los vecinos.